La Huela de la Frontera En todas partes penas y sin sabores Los cañeros del norte con sus dolores Los cañeros del norte con sus dolores En el surcante griles rancho de lata La miseria y la bruma pueblo de ratas El paisaje del este palmar y pena La esperanza se escribe con sal y arena La esperanza se escribe con sal y arena El litoral bravillo, boga una angustia Pescador y canoa naranja mustia Acaricio mi patria en la cintura De mi guitarra criolla llama madura Venga mi huella larga mi compañera